¡Panitraba! ¡Panitraba! Javier murió luchando. Javier murió luchando porque, a pesar de que su lucha le costó su propia vida, sabía que el costo de no luchar era mucho mayor. Javier sabía que el costo de permitir que la oligarquía siguiera como siguió con sus planes iba a ser mucho más alto y lo estamos viendo a día de hoy. Estamos viendo como solamente este año, desde el 1 de enero de 2023, hay 63 trabajadores que han muerto en Andalucía en el Tajo. Según la cifra, cada dos días y medio muere un trabajador en el Tajo, por circunstancias que no son naturales, por circunstancias que están relacionadas con la sobreexplotación, con el trabajo en negro, con las jornadas extenuantes, con las horas extras que se pagan o no se pagan. Y con unas condiciones y una presión de la amenaza del paro que atenaza a la clase trabajadora andaluza. Javier sabía que el coste de no luchar era que, a día de hoy, 1.400.000 andaluzas y andaluces estén en la emigración, según cifras oficiales, porque evidentemente la realidad es mucho mayor, son mucho más. Hoy tenemos la renta per cápita más baja de todo el Estado español y eso corresponde también a esos planes de la oligarquía contra los que Javier luchó. Javier sabía que si no luchamos, terminaríamos, como ha terminado gran parte de la sociedad andaluza, aceptando los planes de la izquierda del régimen, aceptando la lógica del menos malismo, aceptando que la clase trabajadora no tiene más opción que rendirse y esperar al menos malo de los capataces de la burguesía y del capital. Javier sabía que si dejamos de exigir pan-trabajo, pero sobre todo la última de las palabras que quiso escribir y de las que no le dejaron escribir ni una sola letra, libertad, si dejamos de exigir libertad, terminaremos, como hoy ha terminado Andalucía, aceptando cualquier pan y cualquier trabajo que nos ofrezca el burgués. Y Javier tenía razón luchando. Y tenía razón porque indicaba con su lucha que no se trata de aceptar cualquier dictadura burguesa, que no se trata de aceptar cualquier gobierno de burgués y que tenemos que exigir pan-trabajo y sobre todo libertad, porque el pueblo trabajador andaluz tiene derecho a autogobernarse a sí mismo, tiene derecho a dejar de ser explotado, tiene derecho a liberarse de las cadenas del dominio burgués. Y por eso hoy honramos y rendimos homenaje también a Javier Verdejo, también por estas razones. Y por eso para nosotras hoy también es el Día de la Juventud Revolucionaria Andaluza, porque Javier murió luchando y nosotras lucharemos hasta el final. ¡Viva Javier Verdejo! ¡Viva! ¡Viva Andalucía Libre Socialista! ¡Viva! ¡Fuerte el Estado de Presón!